¡Hola! Estás en Emilius VGS. Estamos ante una creciente ola de interés respecto a importar expresiones faciales dentro de los humanos digitales. Me pareció relevante hablar sobre los softwares y herramientas que existen, sobre todo porque muchos me pedían una solución que funcione con Unity. Hoy vamos a hablar sobre FaceCap. ¿Será quizá la herramienta que buscabas? ¿Estás listo? ¡Comencemos! ¡Comencemos! Primero lo que haremos es descargar el FaceCap Motion Capture desde la App Store. Esta es free y por lo tanto nos dejará probar unos cuantos segundos todas sus propiedades. Suficiente para el prototipo. Podemos probar ahora mismo y darnos cuenta lo bien que reconoce los gestos faciales. A ver, captura muchos movimientos del rostro. Esto es debido a que usa el sensor frontal que tiene el iPhone X hacia adelante. Claro que probarlo de esta manera no es suficiente. Necesitamos poder conectarlo con Unity para crear proyectos más complejos. En la página web oficial podemos encontrar información relevante de cómo podemos trabajar esta experiencia con Unity. Utilizaremos el paquete llamado OSC Receiver Unity Example. Aquí encontraremos el manual de cómo instalarlo y probarlo sin problemas. Ahora mismo te explicaré. Primero descargamos este paquete. Abrimos Unity Hub y seleccionamos la versión 2020 de Unity. Le pondremos un nombre adecuado. Y esperemos a que cargue la plataforma. Perfecto. Hacemos esto básicamente porque debemos abrir una escena específica que nos proporciona FaceCap. Me refiero al Generic Head Example. Genial, acá está. Nos acercamos para visualizar mucho mejor. Lo que haremos ahora es actualizar algunas propiedades que tengamos deshabilitadas. En mi caso no tenía esta opción de Multiplayer, así que fui a buscarlo dentro del Package Manager para instalarlo o actualizarlo. Listo, ya dejó de aparecer el mensaje de error en la plataforma. Entramos al FaceCap Generic Head. Veremos a la derecha todas las propiedades necesarias para configurar. Estará el Blendshape y sobre todo analizaremos el localhost y el localport. Eso lo modificaremos más adelante. En Project Settings realizaremos los últimos ajustes. En esta sección llamada EXT deshabilitamos esta opción. También debemos entrar a la configuración en Windows en caso que el firewall bloquee la comunicación entre la app y el proyecto de Unity. Lo que debemos hacer ahora es utilizar la información que aparece en la aplicación y lo agregamos dentro del proyecto. Esto tiene que coincidir. Acá está, puedo mover el rostro. Tengo que actualizar cada 5 segundos debido a que la versión Free tiene un límite. Para nuestros fines educativos, considero que está bien porque además podemos actualizarlo constantemente. Probemos el otro ejemplo y realizaremos los mismos pasos para lograr nuestros objetivos. Está perfecto, mira cómo capta las expresiones del rostro. Ya sabes que puedes agregar nuevos elementos dentro de este proyecto base. ¿Consideras que FaceCap es ideal para tu próximo proyecto? Quiero saber tu opinión, así que comenta. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. ¡Suscríbete!